Mediante una exhaustiva investigación, la Policía Nacional ha logrado detener a Michelle Pérez y Orlando Belsin por el asesinato de una mujer a quien primeramente secuestraron por varios días, para luego matarla y todo por robarle el vehículo. Los autores de este crimen eran amigos de la víctima. Primero se conoció el día 1 de diciembre, martes, la desaparición de la ciudadana doña Yola Rebeca. Posteriormente, ese mismo día, la Policía ocupó una camioneta, se le ocupa al ciudadano Orlando Belsin Tomás. ¿Verdad? Este manifiesta en su momento de que se entrevista, de que este vehículo se lo había empeñado por su ciudadano de nombre, Michelle Ángel López. En la escena del crimen, el día de la inspección, se ocupó un palo de lampazo de madera con mancha hemática, un par de sandalias, café con negro de cuero con mancha hemática, un pedazo de hierro sólido en uno de sus extremos con un trapo amarrado en forma de empuñadura, que nosotros presumimos, hasta donde tenemos la investigación, que es el objeto que utilizan para golpear a la señora. La investigación continúa, aseguró la jefa de auxilio judicial, comisionada Glenda Zavala. Pueden haber más detenidos en este homicidio, porque los autores enterraron a la víctima en el cementerio Milagro de Dios con documentos en regla. Logramos establecer, ¿verdad?, que la señora que fue enterrada en Milagro de Dios, de acuerdo a toda la información que tenemos, a la entrevista de los detenidos, y además de eso, a la entrevista de la esposa de Michelle Ángel López, Pérez, y la entrevista de Ramón Armando Benz y Tomás, nos llevan a la conclusión que la víctima, en este caso, doña Gabriela Rebeca Archibol Rodríguez, es la que se encuentra enterrada en ese lugar. Sin embargo, nuestra investigación continúa porque todavía no tenemos el cuerpo, no se ha hecho todavía, ¿verdad?, de sumación, todos los funerales, por decirlo así, se hicieron de manera normal. ¿En qué sentido? Que ellos, ¿verdad?, los actores de este hecho, llegaron hasta conseguir acta de defunción en un centro de salud del lugar que estamos investigando ahorita. También compraron el terreno en el cementerio Milagro de Dios. También tenemos el recibo donde hacen la compra del terreno por 400 córdobas. Estamos entrevistando a la persona que lo atendió. Y también tenemos en un documento con un certificado de nacimiento a nombre de otra señora, ¿verdad?, que es Juana Mercedes Dávila, el certificado de nacimiento, y es con el nombre que hacen la acta de defunción. Y además tenemos a la ciudadana, que le estamos entrevistando también, donde llevaron el cadáver. Ahí en el sector, exactamente entre los semáforos de Milagro Montenegro, tres cuadras al sur, dos cuadras al oeste, donde bajaron el cadáver y ahí fue donde se preparó, pues, todo para poder enterrarla el día primero. La Policía Nacional logró recuperar prendas de la víctima. El móvil del asesinato fue el robo. Verónica Palacio, su noticiero independiente.